El otro día nosotros recibimos en nuestra página y en nuestro Facebook denuncias de algunos papás que se estaría cometiendo bullying sobre sus hijos en el Colegio de Pueblo Belgrano, en el Colegio Secundario de Pueblo General Belgrano. Le dijimos que, bueno, que se dirigieran las autoridades de dicho colegio, tanto profesores como directivos, nos contestaron que había sido peor, que ya lo habían hecho y que había sido peor. Yo no estoy diciendo que esto sea cierto, estoy simplemente comentando lo que nos llegó a nosotros. Vinimos aquí a la Departamental de Educación a ponerlos en... o sea, supusimos que los habían... les preguntamos a ellos si habían hablado en la Departamental, reconocieron que no, contestaron que por eso, que cuando habían hablado con profesores y directivos había sido peor, entonces vinimos nosotros aquí. Lamentablemente tampoco encontramos una respuesta, nos pidieron que habláramos con la supervisora a la que corresponde, la supervisora nos dijo que ella no está enterada de absolutamente nada, que simplemente lo va a averiguar y después en todo caso nos dará una nota o nos contestará. repito, no sé si es cierto o no, estoy diciendo lo que llegó a nuestro Facebook de manera... no lo hicieron de manera pública y a nuestro WhatsApp, de lo que estaría sucediendo, de los casos de bullying que estarían sucediendo en el Colegio Secundario de Pueblo General Belgrano. Le contesto a los padres, vinimos a la Departamental de Educación, no encontramos una respuesta, la respuesta de la supervisora fue esa. Ella va a comunicarse con el colegio, va a averiguar si es cierto y después nos dará una respuesta a nosotros. Cumplimos con los papás que nos hicieron llegar esta preocupación que inclusive nos decían que estaban buscando otro colegio para sus hijos.